Se salvaron de milagro, como si se tratara de una película de acción. El conductor de este vehículo color arena de repente vio como el auto azul literalmente voló y cayó sobre su cofre. Estaba parado en el semáforo esperando para dar vuelta aquí a la izquierda. De repente oigo un chirrido, veo el retrovisor y veo el coche que viene por la curva, pega en el camellón, se da la vuelta y me cae encima del cofre. O sea voló, voló, por acá voló y me cayó encima del cofre. De acuerdo con lo referido por el afectado y los testigos, el vehículo venía a exceso de velocidad sobre calzada Zabaleta. Al momento en que pierde el control, pega sobre el concreto, sobre la banqueta y sale proyectado el vehículo para pegar primero con este poste. En este poste rebota el vehículo, sale proyectado hacia el segundo poste y es entonces que cae sobre este vehículo color arena. Las razones aparentes por lo que ocurrió el accidente fue el exceso de velocidad y la probable ingesta de alcohol. Por alta velocidad, el exceso de velocidad fue... ¿Cómo fue? Pero dije que pasó nada más la unidad, alta velocidad y ahí pusimos los impactos. Llamó la atención que ante la presencia de elementos viales de la policía estatal, de repente los probables responsables del hecho de tránsito se fueron de la escena a los ojos de la autoridad. Lo anterior levantó comentarios de la gente. Y no fuera uno del transporte público porque nos agarran y nos suben a la patrulla en rápido. De seguro dieron dinero y ya lo dejaron ir. Poco tiempo después y sin aviso de por medio, la unidad de la policía estatal también se retiró. Estoy preocupado porque el de tránsito me pidió mis papeles y el de tránsito ya no lo veo. No sé dónde está. Posteriormente el conductor del vehículo azul reapareció al otro extremo del lugar de los hechos. Momentos después también reapareció la patrulla vial. Tanto los tripulantes del vehículo azul quienes originaron el accidente como el conductor del vehículo arena afectado resultaron ilesos. Con imágenes de Alfredo Santos, Alberto Rueda, Noticieros Televisa.